Hola, soy Marite, soy Mónica. Bueno, hoy nuevamente les traemos nuevos consejos de esta semana. El primero que te tengo, Mónica, es para tener cero humedad en los croces. Lo único que tienes que hacer es colocar trocitos de tiza alrededor del croce y verás que la humedad desaparece. Y el otro truquito que tengo, que es lo único que tienes que hacer, es hacer bolsitas de arroz, la colocas a los alrededores y vas a ver que también se va la humedad. Yo te tengo otro para recuperar el brillo de los muebles del pan. Lo mejor es calentar un poquito de vinagre, frotarlo con una flanela y verás que lo superas del brillo original. Bueno, aquí también te tengo uno para el invierno. Para que no pases frío en el invierno, lo único que tienes que hacer es colocar un cobertor de lana debajo de la sábana inferior y vas a ver si vas a sentir calientita la cama. Bueno, eso sería todo por hoy. Nos veremos el próximo sábado. Suscríbete en la página de YouTube. Somos Midea Gimela y hágalos likes.